Muy buenos días tengan todos ustedes. Continuando con los trabajos de investigación del X Congreso Internacional de la Contaduría Pública, tenemos al maestro Luis Guillermo Macías Zúñiga y al maestro J. Jesús Torres Barragán, con la ponencia titulada La homologación del IVA en la frontera y su impugnación. Ambos son alumnos de posgrados de aquí del CUSEA, del doctorado en impuestos, de aquí del departamento de impuestos. El maestro Luis Guillermo Macías Zúñiga es consultor independiente de empresas tecnológicas y el maestro J. Jesús Torres Barragán es maestro del Centro Universitario CUSUR y es abogado y asesor de empresas de aquella zona. Miri es miembro de la Asociación Nacional de Abogados y ha apoyado en el área corporativa en el despacho Torres y Torres Abogados SC. Les damos la bienvenida y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los compañeros que asisten a esta conferencia titulada La homologación del IVA en la frontera y su impugnación. Como ustedes sabrán, hace apenas unos meses se promulgó lo que fue la homologación del IVA en frontera, que antes pagaba el 11% del IVA, ahora paga el 16%. Esto ha acarreado una serie de problemáticas económicas en la zona fronteriza y ahorita vamos a tratar de comentar el origen de esto, lo que fue la impugnación que provocó y bueno, un poquito de la historia de lo que es el IVA y la diferenciación entre frontera y el resto del país. Somos mi compañero José Labogado, Jesús Torres, y yo soy administrador, Guillermo Macías. Esta ponencia de hecho salió de una clase del doctorado del doctor Rigoberto Reyes y bueno, es lo que venimos a presentar ahorita. Bueno, esta es la línea de tiempo de lo que fue el IVA desde su creación en frontera y lo que es el resto del país. En frontera, desde la creación, se creó con una diferenciación del 6% en el resto del país del 10%. En el 91 se homologó por primera vez. Unos años después, en el 95, se volvió a diferenciar con 15% en el resto del país y 10% en frontera. Y finalmente, en el 2009, se aumentó un punto porcentual, tanto en frontera como en el resto del país, quedando en el 16 y 2009, hasta el 2014, que afortunadamente se homologó al 16% ambas regiones en la tasa de I. Bueno, esta línea de tiempo que estamos mostrando ahorita fue del proceso desde que se comentó lo del 16%, desde que se aprobó, desde que se reclamó y hasta la actualidad. Podemos ver que el 8 de septiembre del 2013 fue cuando se propuso la reforma de fiscal y entre ellos fue la homologación de la tasa de IVA, tanto en frontera como en el resto del país. Unos días después, el 17 de octubre, se discutió en la Cámara de Diputados, lo aprobaron. Unos días después también, el 29 de octubre, en la de Senadores, correspondientemente, se volvió a aprobar. Y con eso marcó el destino de lo que había ido a frontera. Se publicó en el diario oficial el 11 de diciembre y ya estaba marcado el destino de lo que era la zona fronteriza. Empezó el 1 de enero y el 16 de enero fue cuando se interpuso la acción de inconstitucionalidad por parte de unos legisladores que estaban inconformes con la decisión. Levantaron lo que es la acción de inconstitucionalidad, que se discutió en agosto del 2014. Eso, apenas un poquito más de un año, creo que no se discutió. Y creo que vamos a profundizar ahorita en las siguientes diapositivas. Y bueno, la resolución fue que era adecuado tener la moronación. Pero eso ha provocado una serie de inconformidades por parte de algunos legisladores, de los pobladores sobre todo de la frontera, que se han estado quejando. Quisieron meter un amparo colectivo, cerca de 58 mil habitantes de la frontera. Se rechazó el amparo, eso fue hace apenas unos meses. Y en la actualidad, y eso también podemos profundizar en las conclusiones, hay legisladores que quieren que se revierta la diferenciación y que se les baje y va a la frontera. Eso apenas está sucediendo, de hecho, en otras semanas. Así que esta es información fresca, relevante, y es por eso que se la estamos presentando. Bueno, lo que se hizo, cuando fue el decreto de que se derogó la diferenciación y se homologó las tasas, fue que se derogó el artículo 2 de la ley del IVA. Dice, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza, que hoy vamos a explicar, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la ciudad de la región fronteriza, que se refiere a los 20 kilómetros de la frontera hacia abajo, en el caso del norte, y en el caso del sur, hacia el centro de México, son 20 kilómetros, y son las regiones que están involucradas en esta homologación. Y, bueno, este es el mapa que tenemos. El argumento que se tiene contra la homologación es que viola el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción 4. Eso también, nuestro compañero abogado va a explicar un poquito más en detalle sobre si es válido o no esa discusión, pero es el argumento que violaba el principio de equidad tributaria. En cambio, eso solo está en contra de la homologación, y los que están a favor, lo decían al contrario. Así que era un debate que tenían entre los dos puntos de vista. Y, bueno, ante esta inconformidad, se presentó la acción de inconstitucionalidad que realizó el magistrado, y lanzó una sentencia que posteriormente se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia. La sentencia, me voy a permitir leerla rápidamente, dice, la constitucionalidad de una norma depende, entre otros factores, de su razonabilidad y proporcionalidad. De modo que las medidas que se impongan deben de ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de alcanzar el fin que con ellas se exige. Además, de necesarias a fin de que no contienen una carga desmedida, excesiva o injustificada para los gobernados, y que esto en realidad no se llega a comprobar en las argumentaciones vertidas por los moventes de la acción de inconstitucionalidad. Por tal motivo, y con argumentos de esta naturaleza, el proyecto está determinado que son infundados, los agravios aducidos por los promoventes de estas acciones, y que de alguna manera no se está estableciendo la violación del principio de equidad tributaria. Esto fue lo que se propuso y lo que se iba a discutir en agosto de 2014, en las tres sesiones que hubo de la acción de inconstitucionalidad. Bueno, los que están a favor de esto, son estos tres magistrados, afirmaron que la moderación del IVA en la frontera es válida constitucionalmente al no violar el principio de equidad tributaria o algún derecho humano, por lo que no es necesario conocer las razones por las que el Congreso de la Unión tuvo para abandar dicha información. Por su parte, Luis Aguilar pregunta esto, y esto es una pregunta importante que podamos discutir. ¿Nosotros podemos o debemos entrar al análisis de este tipo de circunstancias para pronunciarnos, si económica o social, respecto a la Suprema Corte? Si económico o socialmente es una discusión equivocada, esto le corresponde al legislativo, y el legislativo deberá responder ante estas zonas afectadas por la decisión. Eso es lo que Luis Aguilar comenta respecto a su función, pero si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que las funciones de la Suprema Corte de Justicia es recibir, analizar, corregir y aprobar disposiciones y leyes y elementos que son de carácter general, y es precisamente lo que se está negando a hacer, ni analizar ni corregir, son los puntos que se está negando a hacer, siendo que son sus funciones. Así que, esa es una incongruencia con los objetivos que tiene la Suprema Corte, con lo que está comentando el magistrado. La siguiente, por favor. Y el único, de hecho, que se comentó en contra de la homoglación fue Alberto Pérez Dayán, que comentaba lo siguiente, el impuesto diferenciado es la única manera de considerar vigente el principio de igualdad, es lo que comentamos y lo que se va a comentar ahorita, dado que las circunstancias de unos y de otros son esencialmente diversas. Obviamente, la gente que está en frontera, con la tasa que tiene, con la competencia que tiene de productos americanos y la posibilidad de irse para allá, es muy diferente, las condiciones con las que tiene el resto del país. No debe desestimarse el análisis de fondo, ya que la misma acción inconstitucional que se presentó, promovida, dice que no se realizó una valoración cuantitativa por parte del Ejecutivo o el Congreso. Esto es muy importante porque se dice que únicamente el Ejecutivo dijo que ya no era igual a como era, como fue durante tantos años, desde el 80 que se creó el Ion, que las condiciones se habían cambiado y por eso se tenía que homologar la tasa. Eran argumentos, los fundamentos básicamente. Y aún así, las cámaras aprobaron la reforma y llegó hasta aquí, hasta este punto. Y bueno, dice que demuestra el comportamiento de consumo, o sea, la región fortaleza ha cambiado a grado de generar la necesidad de ajustar la tasa. Es decir, nunca se presentó nada por parte del Ejecutivo ni del Ejecutivo y únicamente lo aprobado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver el índice de desarrollo humano en lo que es la frontera. Estos son datos del 2010, pero son antes de que se homologara la tasa. Podemos ver, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero entre más claro, o sea, lo amarillo, lo que es de México, esta parte de aquí es, el índice es más bajo. Y como podemos ver, la parte sur de Estados Unidos tiene colores muy oscuros. Significa que tienen más valoración de lo que es el índice de desarrollo humano. Desde ahí podemos ver la competitividad que podían tener los negocios de la frontera, siendo que las personas pudieran cruzarse a Estados Unidos por una mejor vida, por mejores productos, productos más económicos. Así que todo eso fue lo que no analizó ni el Ejecutivo ni el Legislativo. La siguiente, por favor. Y bueno, el veredicto final de la sentencia fue que, como ya todos sabrán, se elevó del 11% al 16% en frontera. Es decir, se desestimó lo que comentaba Pérez Dayán hace rato. La votación fue en todo lo que andan votando a favor de que se homologara, violentando precisamente lo que era el principio de equidad que ahorita van a comentar. Así que tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres apoyaron lo que es la homologación. Y ahorita vamos a ver si era correcto o no entre esa parte en la discusión con mi compañero Jesús Torres. Pues, como ya bien lo ha dicho Guillermo, esta parte de la resolución de la acción de inconstitucionalidad ya está, ya la tenemos. La homologación del IVA es un hecho, una realidad. Pero desde la academia nos permite hacer un análisis, una referencia para saber si lo que se hizo, lo que se pronunció la Corte, más allá de que en un Estado democrático las decisiones de un tribunal constitucional, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya no admite el recurso alguno. Pero nosotros, en esa necesidad de buscar algo más acerca que una sentencia, pues hemos estudiado la dimensión acerca de los principios de equidad y proporcionalidad, que son el argumento principal en este conflicto que se ha presentado en la frontera. No debemos dejar de lado que esta transformación se da en la parte del gobierno actual en el que se estaba ejerciendo el Pacto por México. Es decir, donde todo era miel sobre ojuelas, todo iba caminando en la legislatura pasada, y que prácticamente por ese pacto que iba más allá de la parte eminentemente legislativa, entonces se dio esta reforma. Y la parte principal que nosotros hemos analizado es cómo la Corte desestima otros elementos al momento de tomar en cuenta su decisión. Se va eminentemente a la parte jurídica y dice, no es necesario que nosotros, como Suprema Corte, nos metamos a ver si el legislador presenta o no presenta los argumentos para dicha homologación. Desde el punto de vista jurídico, nosotros consideramos que no viola estos preceptos, que es para lo que nosotros estamos, y toda la responsabilidad se la transmite al legislador que en su momento fue elegido democráticamente. Y como ustedes saben, el legislador representa a cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, la decisión o el peso de la decisión la traslada. Y la Corte no entra a estudiar esa parte del fondo. Y es una discusión bastante álgida donde la Suprema Corte reviente todos esos argumentos que ha dado el legislador, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad para establecer la homologación. Y esto se da en la discusión sobre los principios de proporcionalidad y equidad. Todas las contribuciones, y imagino que en sus diferentes clases de derecho que han tenido ustedes, todas las contribuciones deben de obedecer a una serie de principios. Los principios son reglas establecidas que todo sistema o Estado de Derecho debe tener para fortalecer su sistema jurídico. En el caso de nosotros, constitucionalmente, el artículo 31, fracción cuarta, es el que da pie al gobierno mexicano en el que le otorga la potestad tributaria para que nos pueda cobrar, pero no nos puede cobrar contribuciones a diestra y siniestra, sino que estas contribuciones deben guardar una serie de principios. Estos principios son los que se desprenden del texto constitucional. Contribuir para los gastos públicos, ahí hay un principio, que es el principio de gasto público, todas las contribuciones solamente deben ser para el gasto público. Así de la federación como el Distrito Federal, el Estado y los municipios en el que decidan, la residencia y la vinculación de la residencia con el pago del tributo. Y vienen los tres principios. Proporcionalidad y de manera proporcional y equitativa, durante un tiempo la Corte sostuvo que era lo mismo y posteriormente se han ido descomponiendo estos principios. La proporcionalidad está en la ley, la equidad está en el pago del tributo y pudiéramos hablar muchas horas acerca de la profundidad de lo que significa proporcionalidad y equidad. Vamos a tomar los elementos más generales. Y la última parte es conforme lo dispongan las leyes, el principio de legalidad. Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, la parte en materia fiscal, cuando se trata de los elementos esenciales de las contribuciones, es de aplicación estricta, por lo tanto es lo que atiende al principio de legalidad. Bueno, nos pasamos. No debemos confundir y esta dualidad de los criterios de proporcionalidad y equidad que pareciera que en el texto constitucional están unidos, la Corte, que si bien es cierto, en un inicio, en los primeros criterios, había establecido alguna simbiosis, poco a poco ha ido separando estos nuevos criterios. Y cada uno se ha ido descomponiendo en más y más ramificaciones que permiten a los, o que deben permitir a los contribuyentes estar en un Estado de certeza jurídica. Hay que recordar que en 2011 hay un cambio en el sistema jurídico mexicano, donde el Estado deja de ser el protagonista para que sea el ciudadano. Bueno, es la reforma de junio de 2011, la reforma en derechos humanos, entonces la concepción en la apreciación de todas las áreas del derecho ha cambiado. Por lo tanto, por eso lo comentaba Luis Guillermo, que la Corte tuvo que hacer de lado que esa medida de homologación no atentaba en contra de los derechos humanos, porque es una obligación que todos los tribunales entren al estudio si una ley o una acción es violatoria de los derechos humanos. La proporcionalidad dice que las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Y hay tres conceptos que necesitamos distinguir. Capacidad contributiva, capacidad de pago y capacidad económica, que son supuestos jurídicos distintos y que tenemos que nosotros establecer una diferencia. Y la equidad es que reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por lo tanto, bajo esta simplificación de los dos conceptos, ustedes notarán que sí existe una diferencia entre las personas que viven cerca de una franja fronteriza. Y ese era el argumento principal de la controversia. ¿Y qué fue lo que no entró al análisis? Porque las condiciones sociales, económicas y culturales que se presentaban en esa región y que determinarían esta desigualdad entre las personas que viven en frontera y las que no viven en frontera, no se estudiaron. Por lo tanto, bueno, el resultado ahí está. Entonces, esta diferenciación es lo que a nosotros nos ha invitado a hacer el análisis y a no quedarnos simplemente con la decisión jurídica. Máximo, en mi formación soy abogado, en un respetuoso de la decisión de un tribunal, pero desde el punto de vista de la investigación, de la academia, se permite hacer este tipo de críticas. ¿Y por qué dejar de lado elementos que son tan importantes? No podemos analizar un fenómeno solamente con una sola visión o de forma unidireccional. La proporcionalidad radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en su respectiva capacidad económica conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo. Solamente recordar, sujeto activo es quien tiene el derecho de cobro, sujeto pasivo es quien tiene la obligación de pagar, los sujetos pasivos, pues somos en general las personas físicas y morales, y por ahí, un tema de estudio son las unidades económicas, pero son los que tenemos la obligación de pagar. Como les decía, la proporcionalidad está en la ley. La proporcionalidad del tributo debe estar en la ley. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas. pues mediante ellas se consigna que cubran el impuesto en su monto superior a los contribuyentes. Lo de las tarifas progresivas, nosotros, si lo vemos desde este enfoque, pues bueno, pudiéramos decir que el único impuesto proporcional es el impuesto sobre la red de personas físicas. Pero, hay que recordar que el IVA, al ser un impuesto indirecto, tiene otras formas de medir su proporcionalidad. Esto es más para el impuesto sobre la red. Expresando en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada a la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser grabada diferencialmente conforme a tarifas progresivas para que en cada caso su impacto sea distinto. Volvemos al análisis de si lo que necesitaban o lo que se necesita en la frontera es distinto a lo que se necesita en el resto del país. Y en las últimas diapositivas vamos a ver algunos de los efectos económicos que esto ha pasado. Y el principio de unidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos. Vamos a la siguiente por favor. Esta es una jurisprudencia correspondiente la acción de tasa menor cuando los activos grabados se realizan por residentes en región fronteriza no realiza no guión el principio de equidad tributaria este era un criterio que apareció a partir de la legislación de 1995. No lo voy a leer cuestiones del tiempo es cuando hubo un incremento del 10 al 11% seguimos y algunas de las conclusiones a las que llegamos las razones por las cuales se propuso y se avaló la homologación del IVA no fueron contundentes para demostrar la situación que era diferente a lo que se había manejado 30 años en la región fronteriza o sea en ningún momento el ejecutivo ni el legislativo argumentó que hubiese cambiado esa situación y que por lo tanto ese cambio argumentara la homologación de la tasa los principios de equidad y de proporcionalidad no deben quedarse únicamente en la creación de la norma sino que deben de tomar todas las condiciones de los sujetos que van a soportar la carga tributaria y concluimos que no existe igualdad entre las dos zonas según la información que hemos presentado por lo tanto no deberían de pagar esa misma tasa pues muchas gracias gracias A origen de la Constitución, artículo 31, parción 4, y hablando con respecto a estos dos principios básicos de proporcionalidad y equidad, pregunto, ¿es un proyecto directo nació en 1980? Esta década de los 80, si mal recordamos, había tasa, que ustedes deben confirmarlo, 60, peso, 6, 10, 15, 16, ese es el trayecto de 1980 al año 2020. Pregunto, ¿desde su origen tenía un definimiento de tasas? Pregunto, ¿no? ¿Desde que nació violentaba los principios que mencionó? De inicio de esta ley no estaba violentando ya estos principios indigentes de las necesidades económicas o recaudatorias de las entidades relativas como de la generación, y por eso lo va a estar. Bueno, ahí entra lo que sería la extrafiscalidad, que fue por eso que durante tantos años fue la diferenciación entre las tasas. Por los estudios que se hacían, se marcaba lo que era la diferencia económica de capacidades, tanto de montera como de resto del país, y en ese entonces, y posteriormente también, fue por eso que se marcó la diferenciación. Y apenas ahorita, en el 2014, cuando se enamoró, han surgido las problemáticas y las quejas. Pero el Ejecutivo, como comenté hace rato, simplemente dijo que lo que había transcurrido durante 30 años ya era diferente, simplemente fue una decisión sin fundamentos económicos, teóricos, estadísticos, y fue así. Pero ahí entra lo que sería la extrafiscalidad, y por lo que sabemos, fue por eso que se hizo la diferenciación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie dice yo? Bueno, creo que todo quedó clarísimo. Pues agradecemos a los maestros su valiosa participación. Me voy a permitir entregarles la constancia correspondiente, si me lo permiten. Voy a leerlo. Bueno, a la letra dice, la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, División Contaguría, se extiende la presente constancia a Luis Guillermo Macías Zúñiga, asimismo a Jesús Tobés Barragán, por su participación como ponente durante el X Congreso Internacional de Contaguría Pública, con el tema La homologación del IVA en la frontera y su impugnación. Llevado a cabo del 9 al 12 de noviembre del presidencial. Les damos un fuerte aplauso.